¿Por qué asesinaron a Diomalda Torres Zapata, de 70 años, conocida como La Conga, en el sector 9 de marzo de Valledupar? Esa es la pregunta que se hacen sus hijos, quienes no comprenden cómo su madre tuvo ese trágico final. Mi mamá tiene 20 años, 22 años de estar viviendo en este barrio, en el pueblo de Los Tupes, del corregimiento de San Diego Cesar. Mi mamá solo vende boli, vendía boli, hielo y lavaba ropa. Es muy falso lo que están diciendo de mi madre. Por eso hoy yo solo quiero que se haga justicia. El crimen ocurrió la noche de este martes en la calle 14, número 122, del barrio 9 de marzo de Valledupar. La adulta mayor, identificada como Diomalda Torres Zapata, de 70 años, se encontraba sentada en la puerta de su casa, en el mencionado sector, cuando dos sujetos en motocicleta la abordaron y le propinaron un disparo a la altura de la cabeza. La adulta mayor fue auxiliada por la ciudadanía y trasladada a un centro médico a donde llegó sin signos vitales. La mujer era natural del corregimiento de Los Tupes, jurisdicción del municipio de San Diego Cesar, y residía hace 22 años en Valledupar. La inspección al cadáver fue adelantada por la policía Sijín, quienes trasladaron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Ella estaba ubicada en la casa donde residía. ¿Qué saben de este incidente? ¿Llegaron varias personas, una persona a asesinarla? No sé nada, no sé. ¿Con quién vivía ella en esta zona? Con un nieto. ¿Nunca les manifestó de pronto que tuviera alguna amenaza o de pronto un problema? No. Nunca tuvo problemas con nadie. ¿Ustedes se encuentran compungidos por esta situación, por este hecho lamentable? Sí, señora. ¿Cuántos hijos dejó la señora? Cuatro hijos. De San... del Tupe, el pueblo Los Tupes de San Diego Cesar. ¿Dónde la van a velar a ella? ¿Dónde va a ser el sepelio, mejor? En la funeraria La Esperanza. ¿El sepelio será aquí, en Valledupar? Aquí, en Valledupar. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.